Una gente que ha hecho una bañera balanza. ¡Aquí va a estar acá! ¡Piárez a los pies! ¡Zuñé! ¡Zuñé! ¡Piárez a los pies! ¡Piárez a los pies! ¡í te vas a dar la buena! ¡Muy a ¡Aquí va a estar acá, si lo vrais, se juegas. ¡Tetando nos viejas, elestado vas a estar allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!